Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Tauro, comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, Tauro, te dice este maravilloso ser de luz que esta semana el ángel de la guía divina te estará acompañando. ¿Qué es la guía divina? Pues es este ser maravilloso que en vida te amó, te veneró, te cuidó y fuiste algo importante y también él fue algo importante para ti. Hoy ya no se encuentra físicamente pero se encuentra espiritualmente a tu lado, cobijándote, protegiéndote y lo más importante que todavía está guiando tus pasos hacia el mejor de los caminos. Así que no tienes nada de qué preocuparte porque ese ser maravilloso al que hoy físicamente no puedes ver está las 24 horas, los 365 días del año, a cada instante y a cada momento a tu lado, guiándote, protegiéndote. Así que al final de este video te voy a dar una sugerencia para agradecerle y darle luz a este ser maravilloso que sigue a tu lado. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo ha llegado el momento de que tengas paciencia, ten paciencia, ten esa tranquilidad de que lo que estás viviendo es algo maravilloso y es algo bueno. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de volver a disfrutar, de volver a sentir, de volver a amar, ten paciencia, no corras, no hagas un proyecto de vida con esta persona porque lleva muy poquito tiempo. Ese ha sido tu error, que cada relación tú te proyectas a un futuro a largo plazo en donde ya quieres matrimonio, ya quieres una unión, ya estás planeando una vida con este ser humano. Y no es así. Debes de disfrutar el aquí y el ahora, el presente. El pasado ya no existe, el presente es ahorita y el futuro es incierto. Así que aprende a disfrutar el aquí y el ahora, deja que la relación vaya avanzando, vaya tomando fuerza y forma. Así que ten mucha paciencia. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que la paciencia es lo que va a solucionar, a fortalecer y a reestructurar sus matrimonios. Ten paciencia, habla con tu poder superior como tú lo concibas. Externale tu situación, tu angustia, tu tristeza, tu dolor, lo que tú estás viviendo, para que sea él quien te dé esa paz, esa tranquilidad y esa conciencia para poder solucionar lo que estás viviendo en tu matrimonio. Ten paciencia porque te dice el universo, todo lo que tú pidas a partir del día de hoy para tu matrimonio será concedido. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no te precipites en querer ya tener a una persona. Se vienen fechas importantes, las posadas, navidad, día de reyes, Santa Claus, la cena de Nochebuena, no sé cómo lo festejen en tu país. Pero aquí en México, bueno, pues empiezan las posadas, empiezan las fiestas navideñas y a veces cuando estás soltero tú pues quieres ir acompañado a estos eventos, acompañada a estos eventos y a veces pues dices quiero tener una pareja, quiero tener a una persona a mi lado. Pero ten paciencia, te dice el universo, no estás preparado o preparada todavía, al contrario, estas fechas, este tiempo te va a dar una madurez y te va a dar una visión diferente de la vida porque vas a empezar a conocer a gente totalmente diferente, vas a conocer a muchas personas y vas a tener de dónde elegir, así que no te precipites en poder aceptar o tomar lo primero que esté a tu lado o a tu alrededor porque no va a ser lo indicado. Así que date el tiempo, ten paciencia para que pueda llegar un amor a tu vida. Ahora vamos a ver en la prosperidad, que te depara el universo. Recuerden que las consultas pueden ser a distancia, día telefónica, llamadas, videollamadas, por whatsapp, así que contáctenme si no se encuentran en México, si llegan a encontrar en otro estado, no hay ningún problema, me pueden contactar. En la prosperidad, te dice el universo, que lo tienes todo, el universo te está dando a manos llenas, depende de ti cómo lo empieces a administrar, cómo empieces a cuidar lo que se te está dando y que no lo derroches. Trata de invertirlo en algún negocio, trata de invertirlo en tu casa, en ti, toda esta prosperidad que está llegando, cuídala, adminístrala, haz que se multiplique 70 mil veces 7. Hoy para ti, yo te voy a dar una bendición para tu prosperidad. Yo Uriel, desde la energía de lanza de luz, deseo que tu prosperidad se multiplique 70 mil veces 7, desde el Dios del universo, en éxito, prosperidad, amor, para ti y tu familia. Cuida lo que tienes. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud. En la salud, te dice el universo, ha llegado el momento de soltar todo lo que no te deja avanzar. Por muy doloroso que sea, saca de tu interior todas esas emociones mal encauzadas, que es lo que está causando tu enfermedad. Así que tienes que liberarte de todas las emociones negativas que estén dentro de ti, que no te dejan avanzar, no te dejan evolucionar y no te permiten ser una mejor persona. Así que te queda muy poco tiempo para que termine este año y no puedes seguir avanzando al siguiente año con estas emociones negativas, que lo único que van a hacer o lo único que están haciendo es enfermar tu mente, cuerpo y espíritu. Así que libérate de estas emociones, sácalas de tu interior, haz meditación, ora, háblale a tu poder superior y dile que te ayude a liberarte de todas estas emociones negativas. Contáctame para poderte ayudar a hacer una liberación energética de emociones. Así que libérate por muy doloroso que sea, a veces también es bueno llorar, a veces también es bueno darse un tiempo para uno mismo y disfrutar todo lo que sacamos dentro de nosotros. Ahora vamos a ver tu prosperidad. En tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 778 y el color que te va a ayudar a que esta semana puedas tener paciencia, puedas soltar todo lo que no te corresponde y seas un muy buen administrador o administradora de tu economía, es el color azul o morado en cualquiera de sus tonalidades. La sugerencia para que puedas recibir y agradecer a esta guía divina es la siguiente. Vas a tomar una vela de color blanca y vas a decir, yo, nombre y apellido, te agradezco a ti, ángel divino, por guiar mi mente, cuerpo y espíritu, por el mejor de los caminos para mi beneficio, el de mi familia y el de mi trabajo o negocio. Y de aquí en adelante tú le puedes decir lo que tú quieras, recuerda que en vida fue uno de tus familiares y que te amó y te quiso con todo el corazón. Enciendes tu vela y la pones atrás como yo la tengo, pones la foto de la persona atrásito, le pones un vaso de agua, su velita blanca y vas a ver cómo esta semana va a ser de éxito, de prosperidad y todo. Me gustaría leer tus comentarios, tus sugerencias, recuerda que es muy importante que compartas los videos para que podamos ser más y más personas en la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel, espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias.